...y a la cara humana de cualquiera aficionada a la música. Pues nada, vamos a hablar un poco así de lo que hemos escogido y tal. Gracias, gracias. Vamos a ver. Yo voy a empezar por lo que me marcó un poco a mí de cuando era adolescente. Nada, pues es un mítico, el Nevermind de Nirvana, que tenía 16 o 17 añitos, que me impactó mucho. Super Up Now de Soundgarden. Y luego ya un poco más adelante, ya el Aarón de Full de Deftos, que para mí es uno de mis discos favoritos. En Deftos sí que coincidimos los dos, son discos que nos han marcado los dos. Luego ya un poco porque yo también me molaba el Harco y temas así, pues este disco marcó, ¿no? Porque este disco fue como algo diferente, ¿no? Después de todo el mundo hacía, bueno, cada grupo con su estilo, pero claro, ellos innovaron metiendo electrónica y tal. Que bueno, pasó lo que pasó con este disco. Pero bueno, fue... Y nada, este disco, que fue cuando ya empecé a escuchar más rollos así de post-metal o bueno, lo que quieras llamar, porque no sé, yo no lo sabría etiquetar, la verdad. Oscura, música oscura. Sí, música oscura. Y es un disco que me compré en CD, lo que sé, bueno, cuando salió y al principio lo escuché y dije, guau, esto no me gusta demasiado lejos. Pero es aquello que lo vuelves a escuchar, le das otra oportunidad y ahora, por ejemplo, es uno de mis discos favoritos. Sabes que es como me cambió un poco, me cambió mi idea musical. Y a partir de aquí, pues empecé a escuchar más bandas del estilo Pelican, Isis, etcétera, 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 hasta hoy. Y es un poco lo que, uno de los primeros grupos que me aficionó a la música que, bueno, más o menos, tocamos nosotros. Sí, digamos que tenemos mucha preferencia en nuestra música de bandas como Negrosis, sobre todo por los sentimientos. Sí.